¡Ay! ¡Epa! ¡Mis amén! ¿Alguna vez has visto burros jugando a béisbol? En el pueblo de Tolome, municipio de Paso de Ovejas, cada año en mayo, durante las fiestas patronales de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, se realiza el béisbol en burro. Fue el dominicano Julio César Inver quien introdujo esta tradición a Tolome desde hace más de 15 años. Él era un béisbolista y después se convirtió en un actor de telenovelas. Claro que era un joven, guapísimo, moreno, de ojos verdes. No, tenía así de enamorado. La gente del pueblo de Tolome organiza un equipo, se ponen vestidos, se ponen pelucas, se maquillan y se montan en un burro para jugar béisbol. Se juega un béisbol normal. Lo que es un equipo de béisbol, nueve. Te subes, bateas, corres, corres en el burro. Tienes que subir y recorrer las bases como un béisbol normal. La dificultad de esto es que el burro a veces o no se detiene o avanza más de lo que el jugador requiere. Que luego te pisan la falda y luego no quieren caminar. A ver si no me arrastran. De hecho, los burros no son de aquí. Los burros se consiguieron en otro rancho. No se saben que ya están en peligro de extinción. La chispa y el carisma de los participantes le da un toque cómico a esta tradición. Que atrae a personas de otras partes del estado para venir a ver el juego. Las gradas llenas. Nada de que no más llega uno, dos, lleno total. Mi nombre artístico es Mamalucha. ¿Y su nombre es Real? Julio Escobar. Hola, mi nombre es La Morena de Fuego o mejor conocida como La 360 grados. Y mi nombre, verdad, es Jordan. Se trata de una de las tantas tradiciones de Veracruz en la que los hombres usan falda y peluca. Por ejemplo, en el municipio de Alvarado, en octubre, se festeja el tradicional encierro de burros. Una tradición que les contaremos en otro reportaje. ¡Muchas gracias! 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 Gracias.